Vamos ya a la partida chicos, damos comienzo a la gran final Tenemos a Alexis en contra de Marragoat entonces Comemos los nombres inmediatamente que están al revés Listo, tenemos a Broly por parte de Alexis Vamos a ver que tal se va el desarrollo de este Broly Un espléndido juego hasta ahora Alexis la verdad Termina confirmando Para el otro lado pasaba Gokulu Comazo el pueblo Confirma super bien Marraqueta Asistencia de Botengs y con eso genera el knockdown Entra Zamasu ahora Uy, confirma corto de Zamasu Nuevamente haciendo de las suyas Ese cooler Asistencia de Botengs Buena presión por parte de Zamasu Y viene el daño Sabemos que es lo que puede hacer Zamasu en este momento Entra Goten con level 3, lo saca para regenerar vía azul Tiene el mix-up ahora Tiene el mix-up ahora Tiene el mix-up ahora Haciendo bastantes años en estos momentos Alexis que logre confirmar con Kefla Se le soltó Y uh No sé que deseo ver cancel Confirma el contra de Kefla Podría Tratar de meter alguna opción complicada por Dragon Ratch Buen techo del Alexis Manteniendo distancia Marraqueta simplemente para que no le entre Y el super dash de Alexis que le termina ganando Confirma bien en estos momentos Alexis Puede tirar soft knockdown Y girar su grenade Sí Va por presión Le parece una buena decisión Le toca Dragon Ratch a Zamasu Con eso cae Primera partida En estos momentos Con ventaja de Alexis Level 1 Y level 1 se murió Entra Broly además Un perfecto oponente para Goku Blue Veamos que tanto no me hace nada Y le hace Se tira el tiro De cabeza Cooler O sea perdón Broly Se trata de cubrir con Cooler Pero igual está un poquito complicado Cambio de lado Se alcanza a arrancar de ahí Broly Kiglas tratando de conectar Buen Vanish Uy Pelotazo Conectando directamente Entra presión Goku Blue Va por abajo Cambio de lado Y no me hace nada Y no tenía armadura ahí Un medium que se ha golpeado Un G Y no lo sé Presionando bien Command Graff Se lo saca de encima Con un Reflex Interesante reacción Confirma con Kefla Eyes of Knockdown Lo va a meter en la esquina Probablemente venga Level 1 después de esto Ahí está Presión directamente En complicaciones De nuevo por arriba Dragon Rats Y se murió con Cool Blue Alexis con clara ventaja En esta partida Va quedando God Tecnicamente ¿Podría ser un comeback? Tendrá lo necesario Para ser un comeback Uno contra tres Una confirmación Por parte de Kefla Con otro Superdutch La entrada La mayoría De los En uno posterior Los Mixer La verdad que son Complicados de bloquear Ah Superdutch Bien ejecutado De De Marraqueta Ahora viene el 3 Probablemente Oh no Rezo chileno Conecta Se remurió Kefla No se va a morir todavía Una entrada más Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo muy cerca De Sevanish De quedarse con la partida Marra God Con las presiones Cambio de lado Superdutch nuevamente Cambio de lado No conecta El Dragon Rats Se murió Broly Está teniendo posibilidades reales Marraqueta De adiviarse esto Ni siquiera Tiene que usar las barras Se las guarda A las 7 Para enfrentar a Cooler Una entrada de Cooler Y esto se acaba así Y tiene Sparking Blast Todavía Alexis De que va a estar difícil Va a estar difícil Sparking Blast Directamente Y entra Muerto Marraqueta Primera partida Para Alexis Tr science sûretas Intensas No Tienes Tienes Se van Sorte Sorte Tienes 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 Intensas Dos Tienes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo va a intentar, lo va a intentar. Level 1, sí, lo perdió. Optimizaciones de Marraqueta, Dios mío. Qué hombre más óptimo. Optimus. En su totalidad, Marraqueta. Entra Kefla y ya tiene un personaje menos a Lexi. Tiene castigando a Marraqueta. Va ahora por Kefla, tiene tres barras atrás Va a largar combo Eso le va a permitir hacer un poquitito más de año Bueno, digamos que un poquitito más que un poquitito más de año Wow Wow Oh my god Dios mío Marraqueta Muerto Ese 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 Kefla ya Se nos va Marragot Ya veamos que puede hacer este Cooler Ya si, va a moler el 3 al tiro A Alexis con los combats Uno dentro, contra 3 Por parte de Cooler Muy buenos, Dragon Roach directamente Muerto Goku Blue Ahora va por Gotenks Despertaron a Cooler No conecta aquí La Cooler estuvo cerca, sí Super Dat La cola, la cola, la cola Que quería entrar Cambio de lado Va por el 2M No entra El remolino Y el feliz cumpleaños El feliz cumpleaños Va por el Sparky Blas, papá Mira ese daño Boom Chakalaka Dragon Roach Cambio Entra Zamasu Queda casi muerto Por arriba nuevamente Y se murió Queda solamente Gotenks Y tiene ventaja Alexis Atentos con eso La patada por arriba Level 3 Se muere Gotenks Y se murió Gotenks Cooler Se queda con este 1 contra 3 Desperto Alexis ¿Cómo borró? El daño después de la patada Level 3 directamente Seguí en el video Está enojadísimo Enojadísimo Alexis Se pasó Se repasó El daño después de la patada Si gana Alexis Acá Tendríamos campeón Ya del torneo Y Alexis Se quedaría con el trono Esta semana Chilas confirmando Tiene existencia De que flatra Ejecutando Vamos un buen neutral Vamos a Dragon Roach Excelente De parte de Alexis Confirma Directamente Ese Broly Lo tira a la esquina Buen soft knockdown Para poder mixear Uy Tenemos a Bogueta Atento que ese fue el cambio Todo el swag de Bogueta Que va por un 2H Directamente Buena confirmación Lo tira a la esquina Nuevamente Recordemos que es un personaje Que en el parche Gana bastante años Lo siento yo Cambio de lado Con el autocombo Va por el L3 al tiro Tiene buen equivoqueta Además Termina golpeando Al final Con el low Del G Cooler Level 1 Y directamente A Broly Me parece bien El cambio Broly puede perder Presión en la esquina Y venía el Graf Lamentablemente Después de que ya había Confirmado No termina entrando Al Graf Tiene que alegría Lo mejor más Va por Cooler nuevamente Personaje que le costó La partida pasada Recordemos eso Uy Y entra con patada Level 1 Se mata a Bogueta Y entra Kefla Uy Cabejabejada Y Cooler Confirma Empieza la presión En contra de Zamasu Tiene Gelson Granate Para poder lanzar Eso significa Que va a tener bastante En la esquina Y tiene que Tratar con esto Puede tirar Sparking Blast No sé si es la mejor idea Pero Reflect Directamente a golpear No causó ni siquiera A meter el 6H De hecho Alexis Muy rápida La reacción De Marraqueta Y sabiendo en qué timing Ya puede castigar Muerto Cooler Va por Kefla Todavía no cuenta Una Marraqueta Fuera Está enojado Está enojado Marraqueta Por que, ¿sabes con. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!